La senadora Diva, que aparte de todo somos paisanas, entonces, pues qué mejor que estemos aquí en esta comisión. Me dio mucho gusto ver estos cortometrajes, no sé ustedes qué sintieron, pero yo creo que nos llenan de gusto y nos hacen sentirnos que todavía este país hay mucho por hacer, mucho por hacer a favor de las mujeres. Bueno, a mí se me quebraba hasta la voz ahorita que vi todo lo que has hecho, Guadalupe, este Lupita. Por favor, te pido no claudicar en esto que tú llevas a cabo, es una labor muy importante, nuestro país lo necesita, nuestras mujeres lo necesitan. En esto poco que acabamos de ver, vemos, bueno, podemos apreciar esa parte, ¿no? Cómo hay mujeres que a veces decimos, no, pues están en sus comunidades, pero vean la fuerza que tienen, o sea, vean esa parte de salir adelante, o sea, no simplemente quedarse en sus casas, y qué mejor que lo hagan a través del deporte también. Yo creo que esto es una motivación muy grande para todas las que estamos aquí, para todos los que estamos aquí. Creo que tenemos mucho que aprender de Guadalupe, te pedimos de verdad, Guadalupe, no claudicar en esto. Hay muchas niñas esperando, como, o sea, todo lo que tú estás haciendo. A Mechita, a ti también, a Monce, o sea, por esta importante labor que están haciendo. Yo creo que cualquiera de nosotros nos debemos de sentir muy orgullosos de este país, de estas mujeres, y nosotros si estamos desde este lado que nos tocó estar, promovamos toda esta parte. Gracias, senadora, por esta inquietud, por trabajar fuertemente a favor de todo lo que es la mujer, la igualdad de género no es fácil, pero ahí vamos. Yo creo que este país cada vez más, estamos viendo esas aperturas, estamos viendo cómo nos podemos ir posicionando. Como les digo, ahorita a nosotras nos tocó estar de este lado, pero qué mejor que haya mujeres como ellas, fuertes y valientes. Gracias nuevamente por estar aquí, y pues adelante. Gracias.